Música Como siempre me había atraído el textil, pues empecé a hacer tapices de alto rizo. Pero es una técnica muy lenta y cuesta mucho ganarse la vida con el alto rizo. Entonces pensé que sería buena idea hacer cosas también más funcionales como mantas, chales, cortinas, o sea, telas, en la técnica del bajo rizo. Música Cuando llegué aquí hice mis investigaciones y las señoras me enseñaron los tesoros que tenían en sus arcones. Y pude deducir que todo se hace con una urdimbre de algodón fino. Música Se disfruta con una tela bien hecha y se disfruta mucho en el hecho físico de tejer por el sonido que da el telar. O sea, uno cuando teje escucha el telar. Lo más laborioso es montar el telar. Porque en este telar tengo 1.241 hilos que hay que urdir, enhebrar, luego de uno en uno según el punto que se vaya a hacer, pasar por peine. Entonces son muchas horas. Música Música Los telares granadinos son maravillosos por una razón, tienen el banco inclinado, lo que asegura una postura muy ergonómica a la hora de tejer. Pienso jubilarme porque ya tengo la edad, cumplida ya, bien cumplida, pero me gustaría que mis telares siguieran vivos. Música Música Música